El color es necesario Para pronunciar un nombre A su serename a mí Dos asfabeles y trastis Cinco flores y dos Codititas y amarguitas Ya no tengo cinco Solo tengo mi amor Codititas y amarguitas De mi pena De tus ojos y los míos Formaremos un detrás De los tuyos por el trastis De los míos por el trastis